De manera rápida y segura y retiralas en nuestras terminales autoservicio. Olvídate de las filas y vení a disfrutar los mejores estrenos en Cinema Center. 49 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Bueno, estamos en comunicación con Rosa Calderón, intendente de Villa de la Quebrada. Buenos días, Rosa, ¿cómo va? Hola, Sergio. Hola, Sergio, hola, Day. Buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Está en la villa ahora? ¿Está frío por ahí? Coméntenos un poquito. Ya estamos acá llegando, recién llegaditos a la localidad. La verdad que, bueno, ya salimos anoche con lo que fue la finalización de la FED Internacional de Turismo. Así que muy contento que una mañana fresquita tenemos acá en nuestra localidad de la villa. Muy bien. Bueno, positivo ha sido el encuentro en la FED. Digo, San Luis se ha destacado. Digo, hay un balance positivo. Anoche lo charlábamos con Piri Macaño, con la gente de turismo. Y nos decía que, bueno, la verdad que ha sido muy, muy productivo. Ha sido interesante. Que este año, además, tuvieron un lugar que ha sido importante, ¿no? A comparación de otros. Estaban ahí casi en el acceso a... En la entrada, en la entrada, en el portal del ingreso. Muy bien. Así que, bueno, ¿cómo lo han tomado ustedes, Rosita? Digo, desde la Villa de la Quebrada. Digo, coméntenos su experiencia. Mira, era la primera vez que nosotros participábamos. Así que, la verdad que muy, muy, muy contentos. Y, bueno, primero que todo, el agradecimiento, ¿no? A la Secretaría de Turismo, al Piri, a todos, a todos, a todos, a todo su equipo, al gobierno de la provincia de San Luis, por darnos un lugarcito. En un lugar tan importante como lo que es el turismo, ¿no? Y estamos hablando tanto a nivel nacional como internacional, porque están en todas las provincias. Y destacaron lo que fue el stand de San Luis. La verdad que era un lugar, este, y un stand imponente, donde todo el mundo pudo hacer su paso e ir conociendo, ¿no? Toda la variedad turística de lo que cada uno de nuestros pueblos mostraba sus bellezas, particularmente nosotros, Villa de la Quebrada, también mostrando todo lo que eran las bellezas naturales que tiene también nuestra localidad y también orientados a lo que sea la fe. Tal es así que el equipo que me acompañó, justamente, es un equipo interdisciplinario donde estamos abocados a las distintas instituciones, y en esto hablo, que me acompañó la directora de la Escuela de Villa de la Quebrada, la directora Fanny Lacerda, el cura Pásco, estuvo también los cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes, cuando el padre Fernando también tuvo la posibilidad de exponer, bueno, porque muchísima gente se acercó a lo que era nuestro stand, y justamente, si bien llevábamos una réplica del Cristo, la cantidad de gente que se interesó por Villa de la Quebrada, que por ahí muchos no lo conocían, por ahí muchos visitaron otros destinos turísticos de la provincia, pero no netamente Villa de la Quebrada. Creo que esto nos reposiciona nuevamente a nivel turístico, mostrando, bueno, todo lo que tiene nuestro lugar desde la ruta gastronómica, emplazado en un lugar hermoso como lo que es las cejas centrales de San Luis, así que es una opción más para los miles de turistas que nos visitaron. Así es, también recordar esto, ¿no?, que se aproxima un fin de semana largo, que se viene mucho, mucho movimiento seguramente de la gente de la provincia, pero también esperar turistas de afuera, ¿no?, invitarlos a que visiten la villa, que hay muchísimo, y justamente, como decías, el Cristo y la gastronomía son dos de las cosas que se destacan en Villa de la Quebrada. Sí, tal, tal es así, incluso, bueno, se promocionó muchísimo, porque hay muchísimos, muchos confedores turísticos orientados a lo que es la parte religiosa también, así que tuvimos la posibilidad, bueno, de formar, aunar lazos, aunar contactos, y también en el día de ayer, lo más importante que nosotros también tuvimos la actividad a nivel religioso fue poder disertar en un centro de convenciones en Catur, dentro de lo que es la misma, la misma FURAL, este, bueno, con público abierto, justamente, ¿no?, para hablar de lo que es el pueblo de Villa de la Quebrada, donde se encuentra ubicado, la cantidad de población que tiene, hablar justamente de lo milagroso del Santo Cristo, demostrarlo, y la verdad que era muy lindo ver a la gente emocionada cuando uno cuenta las bondades que tenemos en nuestro pueblo. Claramente. Muy bien, bueno, así como pasa en otras provincias que tienen turismo religioso, ¿no?, que son muy conocidas, Rosita, bueno, en este caso, como nosotros lo vivimos y ustedes lo viven año a año en la Villa, que viene un montón de gente de otros lugares del país, pero es como que, bueno, en estos tipos de eventos, como la FIT, por allí es como que, bueno, nada, sí se puede dar, pero ahora que la Villa haya tenido esta oportunidad, la verdad que es muy interesante y muy importante, así que, si bien, como lo puede decir Rosita, hay mucha gente que se puede haber acercado a la FIT y que ya conocía la Villa, conocía lo de la festividad religiosa, conocía el Santo, que, bueno, obviamente les ha cumplido y obviamente sus pedidos, sus deseos, o algunos muchos van para agradecer solamente, bueno, en este caso, bueno, se da de otra manera, capaz que mucha gente que iba ahí, se llegó, dice, sí, nosotros conocemos la Villa, conocemos San Luis, bueno, y todo eso es lo que genera en el círculo virtuoso, Rosita, ¿no? Es así, es así justamente lo que ha llegado, lo que ha sido el trabajo en conjunto, y la verdad que sorprendió muchísimo porque era el único cura párroco en toda la fiesta, así que, a pesar de que había otros destinos religiosos turísticos muy importantes, como por ejemplo lo que es el cura brachero, pero la verdad que estar ahí el padre, en el stand, fue como quien dice la frutilla del postre, lo que es a nivel religioso, así que la verdad que muy contentos, muy contentas la gente, la recepción que nosotros tuvimos también, y bueno, un gran equipo de trabajo, sinceramente, nosotros ya lo llevamos preparándonos varios meses acá, en conjunto con la Secretaría, y fue muy lindo, realmente nuestra primera participación, nos traemos una experiencia hermosa y enriquecedora, y bueno, que esto nos da justamente lo que es el punto aquí inicial, como quien dice el disparador, para seguir reposicionándonos, porque nosotros ya estamos posicionados, pero seguir trabajando por el turismo ya en otro nivel, como lo es, y que nos hable la puerta a la FIT. Bueno, muy bien, en el final, Rosita, decir felicitaciones, pero en el final, lo decíamos con Day, ¿no? Debe haber preocupación, te has enterado seguramente, te habrán comunicado de la mala noticia, ¿no? Digo, si bien vienen de una linda acción en la FIT, pero bueno, volver a San Luis y en la Villa, y es donde seguramente la preocupación va a estar, esperemos que esto pueda revertirse y que pueda tener alguna solución de esto que, bueno, ha pedido Poyi con la paralización de la obra pública, y que ahí está perjudicando a vecinos de Villa La Quebrada y Nuevo Olí por las obras de Gas, Rosita. Exactamente, es la principal obra tan añorada y esperada, y también que lo hemos podido charlar con vos en distintas ocasiones, el tema del gas es una obra que nosotros venimos pidiéndola, pero hace años trabajando lo que sea en gestión, y cuando por el momento ya hemos dado la linda noticia de la alegría, hemos ido acompañando todo lo que ha sido las licitaciones, los pedidos, cómo han salido integrados lo que sea dentro de los presupuestos, y la verdad que hoy día se paralice, la verdad que eso nos pone muy, muy tristes, porque es una obra tan necesaria, que justamente uno lo que trabaja, uno habla de lo que es el adelanto de lo que es Villa La Quebrada, el adelanto del turismo, y en eso se englobe cuando hablamos de toda la ruta gastronómica, de lo que es los panaderos, de los comerciantes, que justamente en nuestra localidad no cuentan con gas natural, y es un gran adelanto para ellos, justamente para achicar un poco los gastos que tienen, sabiendo que solamente vamos al gas embajado, lo que tenemos en nuestra localidad. Así que te imaginas que eso es un punto para atrás para nosotros, así que la verdad que un poco enterándonos con todas estas buenas nuevas cuando llegas, pero obviamente, de darle para adelante, nosotros vamos a seguir trabajando por la gente de Villa La Quebrada, por esa necesidad tan básica, y bueno, por supuesto, seguir haciendo los reclamos, haciéndolos llegar donde tenga que llegar, y obviamente acompañando a nuestro gobernador, que es el pionero que nosotros llevamos adelante, y que es gobernador hasta el 10 de diciembre. Rosita, escuchaba ayer a una dueña propietaria de cabañas en Novolí, y ella expresaba el lamento de esto, porque dice, también en este caso vos siempre hablabas y nos comentás que también estás trabajando fuerte para nuevas inversiones, hay gente que quiera ir, quiera construir una cabaña, que quiera construir, en este caso, locaciones o en este caso disponibilidad para que la gente pueda ir, dormir, descansar para la festividad de Cristo o no durante el año, y que con esto, bueno, así como lo decía la dueña de cabañas en Novolí, bueno, me imagino en Villa La Quebrada también, en ese sentido, para aquellos que han invertido, pensando en eso, bueno, ahora con esto es un mazazo, ¿no? Exactamente, justamente lo que nosotros, mira, vengo de un viaje importantísimo, de una participación única que ha tenido la localidad de Villa La Quebrada, de promocionar, de promocionar el turismo, y esto va todo de la mano, es parte de una infraestructura básica, justamente para poder recibir a los miles de turistas que van a llegar a nuestra localidad, como lo es el gas natural, para que la gente nuestra, de nuestro pueblo, tenga las herramientas necesarias para poder afrontar a un buen servicio de calidad, que es justamente lo que estamos promocionando y vendiendo de lo que es la provincia de San Luis y, por supuesto, Villa La Quebrada. Así que la verdad que esto, bueno, esperemos que tenga una solución pronta, porque la obra pública no se puede parar, es lo que nos reactiva día a día, son fuentes genuinas de trabajo, lo bien que nos hace a nuestras localidades, recordando que el departamento Belgrano ha quedado, como siempre lo digo, como en un sanguchito de no contar con el gas natural, porque llega hasta la punta y después llega lo que es la zona norte, desde San Francisco, Leandro y Alem, y el departamento Belgrano no contaba con lo que es el gas natural, que esto es una obra soñada para todos los vecinos, e incluso ya estábamos viendo los presupuestos, porque hay que tener todo el acondicionamiento para que dejen las bocas en cada una de las viviendas. Mirá, ya habíamos hecho casi todo el celebramiento, así que son obras importantísimas que la verdad yo creo que no se deben parar, así que esto nos pone muy tristes, un paso para atrás, pero bueno, hay que seguir, como siempre, luchando por adelante y por los vecinos y por el bienestar de los vecinos de Villa La Quebrada. Y por supuesto de todo lo que es la zona de influencia, porque también estamos hablando de lo que abarca todo lo que es la zona de los parajes, tanto su duque, los mollos, como así también los vecinos de la localidad de Novalis. Por ahí el Santo Cristo de La Quebrada hace otro milagro, digo, con respecto... ¿Quién te dice? ¡Es milagroso! Acordate, Villa La Quebrada, tías lo de milagros. Bueno, claro. Se vendió en nuestro Santo Cristo. Por ahí hace recapacitar, viste, qué sé yo, ahí por ahí a lo mejor el santo logra algo, ¿no? Así que seguramente vos ya les de haber pedido a los vecinos de la Villa también, ¿no? Es así, es así, es así. Bien. Gracias siempre por la buena onda, esa actitud, esas pilas que pone Rosita ahí desde Villa La Quebrada y para todos sus vecinos ahí que los quieren mucho. Así que, bueno, el abrazo desde aquí, Rosita, y vamos a estar muy atentos a ver qué pasa. Un abrazo. Gracias por el espacio y por dar a conocer estas buenas nuevas que tenemos en la localidad y otras no tan buenas. Y felicitaciones por lo del afite, ¿eh? Muchas gracias. Exactamente. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba Rosita Calderón de Villa La Quebrada y claro, porque, bueno, a lo mejor el santo Cristo, mirá que ha hecho grandes milagros, ¿eh? Porque no puede lograr uno más. Atención ahí. Bueno, vamos a seguir, ya se viene Mesa 5. Vamos a terminar acá, cerramos acá, ya que estamos. Bueno, ¿qué te queda, Day? Nada, recordar, principalmente lo estabas nombrando vos también en el flash. Casi me muero acá. Tranquila, tranquila, sí. Compresiva, tengan en cuenta, por favor, aquellos que por ahí nos llegan un mensajito y nos dicen, che, a mí no se me reintegra, tengo un problema porque nunca percibo el reintegro en mi cuenta del banco, qué sé yo, entren a la AFIP, fíjense que tienen que declarar el CBU, ahí donde ustedes cobran, tienen ese número de 22 dígitos, van a la AFIP, lo declaran ahí con el CUIL, con la clave fiscal, y se terminó el problema, ahora van, compran con el dedito y van a tener el reintegro, eso es lo único. Bueno, con respecto al tema de la clave social de ANSES, que nos iban preguntando, lo dejamos para mañana, se va a dejar igual, ¿habrá habido alguna solución? Sé que ANSES estaba atendiendo los fines de semana, también los sábados. Exactamente, estaban complicados de no ser también, a tener en cuenta aquellos que van a solicitarla, obviamente sirve para mucho, muchísimos trámites, pero en este momento donde se está gestionando todo lo que es el IFE, cuidado, porque si van a gestionarla a la clave de seguridad social, van a tener que esperar mucho tiempo y recordar que los que lo están haciendo para ver si por las dudas llega a poder cobrar el IFE, bueno, no tienen que percibir absolutamente ningún ingreso, no de ninguna manera, ni pensionado, ni jubilado, ni aguache, ni ague, absolutamente ninguno, no becas progresar, no tener plazo fijo en los últimos dos meses, no haber percibido en las billeteras virtuales más de 90.000 pesos mensuales, todas esas comisiones no permiten acceder al IFE, así que ojitos si van por eso, para no perder el tiempo, sabemos que se pueden inscribir, pero la solicitud al final va a ser rechazada, así que atención. Muy bien, bueno, nos vamos, agradecimiento, Darío, agradecimiento también para todo el equipo, que la gran parte se quiera para hacer mesa 5. Ya va mamá de Day, ya va Day a preparar la patrulla en el cumpleaños de ella. Exactamente, no, ya pensó que le va a preparar. Vamos a venir, no, vamos a, tenemos ahí conmigo preparado, dejamos algunas cosas listas, pero vamos a ver, algo vamos a hacer, algo rico vamos a hacer, algo vamos a compartir hoy en el día de ella, así que un beso gigante a mi mami. Muy bien, gracias Day, nosotros ahora separamos, ya está preparado Omar Lira, ahí está como el Red Bull de Verstappen, para salir a la pista, ¿no? Tranquila, Omar. Está calentando, ahí lo tienen los técnicos, el director de equipo le dice, espera, espera, ya vas a salir a pista, ¿no? Bueno, y está, bueno, hay varios ahí que ya están preparados. Gracias, será esta mañana, terminamos esta primera parte y ya viene mesa 5. Gracias, Day, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto.